Jorge Negrete y Gloria Amarín se amaron en el cine y en la vida real. El galán de la época de oro le dedicó a Gloria las más bellas serenatas. La pareja protagonizó los besos más apasionados y dulces. Jorge y Gloria demostraron la intensidad de su amor a lo largo de 11 películas. Como pareja cinematográfica arrasó en taquillas, y fue todo un éxito. Durante 10 años vivieron juntos, hasta que en mayo de 1952 anunciaron su divorcio. Ambos hicieron su vida, Jorge se casó con María Félix y Gloria con Abel Salazar. Sin embargo, dentro y fuera de la pantalla, Jorge Negrete y Gloria Amarín vivieron una historia de amor irrepetible. Gracias por ver el video.